bienvenido piscis a tu lectura del 16 al 31 de enero vamos a ver cuál es el mensaje que tiene que dar el tarot para ti y como siempre en esta primera parte nos vamos a enfocar en ese tema en cómo estará tu energía o cómo o cuál va a ser ese acontecimiento más importante de estos próximos días y luego piscis nos vamos a enfocar en escenarios más específicos de tu vida por supuesto incluyendo el amor si es primera vez que estás por acá escuchándome soy maya luna y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita y así cada vez que yo comparta tus predicciones piscis a ti te va a llegar esa notificación vamos a ver piscis cuál es tu mensaje para estos próximos días definitivamente y en líneas generales para muchos signos la energía en esta etapa es nuevos horizontes nuevas metas abrirte a nuevos escenarios nuevas personas comienzan a entrar en tu vida y vas a sentir piscis que estás listo para asumir todos los desafíos y retos que trae esta temporada para ti pero también para aprovechar todas las oportunidades que se te encuentran en una nueva etapa en tu vida que a lo mejor no es un cambio trascendental pero por ejemplo estamos juntos y comenzamos a hablar sobre la posibilidad de tener algo propio de un mudarnos juntos incluso puede ser en relación con alguien que ya está en tu vida sobre todo para las parejas veo que aquí hay como una nueva una nueva tierra un nuevo territorio que te va a estar llamando piscis y también para muchos tiene que ver con un nuevo modelo de negocio algo que en lo que quieres comenzar a invertir puede ser invertir en ti por ejemplo este año voy a retomar los los estudios voy a hacer un postgrado voy a hacer tal actividad que me apasiona y este es el año en el que vas a tener o te vas a dar la oportunidad mejor dicho vas a generar esa oportunidad piscis para hacer eso que tanto te gusta y porque hablo al y porque hago mucha referencia a algo que te gusta que te atrae que tienes muchas ganas y mucho ímpetu por iniciar y en lo que veo mucho ímpetu porque veo que ese fuego te va a estar animando o ese fuego te ha estado diciendo retoma los estudios muda te lance ese emprendimiento así que energía optimismo y fuerza ganas no te van a faltar para que emprendas esta nueva etapa e incluso puede ser animándote a abrirte a una nueva etapa junto a alguien o a una nueva relación pero vamos a empezar piscis a darle forma a tu lectura recuerda que esta parte siempre es bastante general pero ahora sí comenzamos a ver escenarios más puntuales para ti recuerda que esto es una lectura generalizada piscis pero si tú quieres preguntar por alguien en particular si quieres una lectura de tarot privada puedes escribirme al infomayaluna arroba gmail.com y allí puedes hacer todas las preguntas que quieras sobre esa mudanza sobre ese nuevo proyecto sobre esa idea que tienes para generar más ingresos que sé que por allí puede venir esa energía para muchos o qué pasa con tu área amorosa ok piscis vamos a ver qué me dicen las cartas para ti sobre mirar guau qué maravilla mira fíjate cómo esta carta nuevamente vuelve a hacer referencia a noticias que llegan se abren los caminos para ti sobre todo si estás iniciando una nuevo ciclo laboral una nueva empresa estás iniciando con nuevas responsabilidades un nuevo cargo o algo tuyo que estás iniciando o incluso retomando veo que poco a poco esto va a convertirse en una fuente importante de ingresos para ti ese próximo paso que estás por dar o ese paso que estás dando en este momento piscis veo que trae abundancia prosperidad y si se trata de una mudanza déjame decirte que te vas a sentir no solamente en casa sino en el lugar donde tú hace mucho tiempo deseaste estar para muchos de ustedes aquí si les tengo como un datito que no va a opacar todo lo que yo te acabo de decir pero si es importante que lo tomes en cuenta en ese lugar donde tú vas a llegar que nos estamos enfocando especialmente en la parte productiva laboral en este momento piscis así que podría ser un compañero de trabajo un jefe por ejemplo figuras de autoridad o que creen que tienen autoridad para otros si trabajas de forma independiente podría ser un proveedor un cliente el que te rienda el local pero es alguien que digamos no es que tienes dependencia pero si te toca interactuar mucho con esta persona va a ser una piedrita en el zapato podríamos estar hablando de un hombre vamos a tratar de darle tiene al hay algo con su cuello o tiene lo que se le denomina esa manzana de adán bastante pronunciada o hay algo que tiene en el cuello por ejemplo puede ser alguien que tiene el cuello muy corto y tiene la sensación de que es como gordito puede ser que tenga el cuello bastante gordo pero hay algo que te va a llamar la atención con el cuello de esta persona como que lo tiene muy pronunciado o lo tiene muy pequeño muy muy alto el cuello pero hay algo de esta persona que te va a llamar la atención pero sobre todo sobre todo piscis vas a poder identificar a esta persona nueva si vas a poder identificar esta persona sobre todo piscis porque todo le molesta hagas lo que hagas siempre va a estar mal es una persona que puede tener vicios la autoridad en caso de que sea alguna figura de liderazgo tomador de decisiones donde estás trabajando vicios de autoridad que no pide las cosas como son que abusa de alguna manera de la autoridad que puede tener ok piscis pero esto como te dije no va a opacar para nada todos los logros que vas a conseguir próximamente sino que es alguien con quien bueno vas a tener que respirar profundo para que no no y no darle la importancia que no merece ahora sí piscis vamos a hablar del amor voy a enfocarme primero en las personas que tienen alguien en su vida que están en una relación y luego voy con los solteros a ver piscis que me dicen las cartas para ustedes se activa la vida social poco a poco ustedes en medio de responsabilidades van a ir saldando algunas deudas van a ir poco a poco retomando esa posición financiera económica de estatus de incluso hasta de cierta libertad y de con penetración entre ustedes esas esos espacios poco a poco van a ir nuevamente conquistando los van a ir saliendo de deudas y para quizá no las las relaciones no tan consolidadas van a comenzar a activar su vida social van a comenzar a interactuar con los amigos del otro esa persona va a comenzar a interactuar con tu círculo social incluso puede ser en algunos casos familia pero lo veo más como el círculo social y sobre todo piscis tú vas a junto a tu pareja ustedes van a estar muy enfocados y no es la primera vez que te lo digo creo que por lo menos en las últimas dos lecturas te he hablado sobre no quiere decir que el amor queda a un lado pero ustedes van a estar muy enfocados en crear bases estables para que cualquier viento que llegue no vaya a derribar esta relación confianza por venir proyectos juntos e incluso la parte financiera allí va a estar mucho de este enfoque y de hecho ustedes están por empezar como una especie de negocio de algún proyecto en el que puede ser que estén juntos juntos directamente o indirectamente esta persona te va a estar apoyando y yo veo piscis que esto te va a dar muy buenos resultados en términos de economía y además resultados que se van a poder mantener en el tiempo ok vamos a ver ahora que me dicen las cartas para los piscianos que están solteros en el amor recuerda piscis que tanto el horóscopo especial del amor de este mes de enero y el de todos los meses ya está público y es un material que sigue vigente pero sobre todo yo te invito piscis a que escuches el horóscopo o las predicciones especiales de 2024 ese es un material que hice con mucha dedicación con mucho cariño hice 12 documentos uno para cada signo puedes escuchar el de tu signo así como en esta lectura que te invito a que escuches esta y el de tu signo ascendente allí de igual manera para que te puedas adelantar a muchos acontecimientos que trae este año para ti y sobre todo piscis que es un signo el de los signos más movidos pero también más favorecidos durante este año ese material forma parte de la membresía y lo encuentras aquí abajo en la cajita de descripciones es un es un monto simbólico porque la idea es que puedas tener acceso sin muchos inconvenientes a ese material así que ya lo sabes aquí abajo te dejo el enlace piscis aquí yo veo que hay alguien que puede estar reapareciendo o apareciendo dígase que es alguien de tu pasado y en algunos casos será alguien nuevo es una persona piscis que puede que no estén en la misma ciudad puede ser que sea una persona que o es de una nacionalidad una cultura o nacionalidad distinta a la tuya o está en este momento en otro lugar el tema es piscis que esta persona aparece en tu vida reaparece en tu vida si estamos hablando de alguien que ya conoces pero siento que esta persona viene como a generarte inestabilidad viene como en un momento en el que ya tú dabas esto por cerrado por supuesto si es alguien sobre todo del pasado dabas esto por cerrado y puede ser que esta persona venga como a confundirte porque ya habías decidido cerrar ese capítulo puede ser que te encuentres pensando mucho en esta persona y hay una especie de sincronicidad qué quiere decir esto que si has estado pensando mucho extrañando mucho a una persona de tu pasado es muy probable que esta persona quizá no para una reconciliación pero pudiera darte señales pudiera estar también pensando en ti o pudiera reaparecer en los próximos días a eso me refiero con esa sincronicidad porque mucho de lo que tú estás sintiendo o de lo que pudiera estar extrañando esta persona también le está sucediendo o le comienza a suceder a esa persona casi simultáneamente y esta va a ser una de las razones por las que puedes ver el retorno de esta persona ahora cuando si tú dices no no me suena nadie de mi pasado siento que esa parte no conecta conmigo entonces para muchos para esos piscianos se trata de alguien que llega pero aquí yo te digo tómate las cosas con calma porque siento que esta persona en este momento o en ese momento que aparece en tu vida no está 100% disponible o 100% claro de lo que te puede ofrecer entonces aquí vas a notar como que avanza y de repente retrocede te escribe y de repente deja de escribir y esto no significa que esta persona tiene malas intenciones solo que está en una etapa de transición hay un ciclo que tiene que definir o que tiene que cerrar para poder estar 100% disponible intenta no buscarle las cinco patas al gato porque siento que esta persona incluso te va a demostrar con hechos si de verdad se conecta contigo te va a demostrar con hechos que es una situación que va a resolver relativamente pronto y pareciera que así va a ser pero en principio tómate las cosas con calma y no pretendas que esto comience en una velocidad exponencial durante la primera etapa porque puede comenzar bastante lento si se trata de alguien nuevo como te dije es alguien que tiene otra cultura o que está en otro lugar pero tiene algún nexo con otra ciudad u otro país ok piscis vamos a darte ahora tu clave señal o recomendación para estos próximos días a ver aprovecho piscis para invitarte nuevamente a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y que le des allí a la campanita recuerda darle me gusta y dejarme saber en los comentarios cómo te sentiste con esta lectura si te sentiste conectado a ver piscis mira definitivamente ustedes empiezan a dejar un pasado atrás y por cierto es un pasado que te pudo haber generado mucha tristeza te pudo haber generado mucho dolor mucha digamos incertidumbre inestabilidad en tu vida sobre todo en 2023 pero ahora no va a ser fácil pero tú vas a cerrarle la puerta a una persona o a una situación del pasado y te vas a aventurar a una nueva etapa para otros esto tiene que ver con nuevos proyectos nuevos empleos sientes que se trata de comenzar de cero pues volverás piscis a comenzar de cero pero ahora con bases muchísimo más estables y con un norte mucho más definido piscis espero que te haya gustado esta lectura gracias como siempre por acompañarme por acá y que tengas una excelente semana